Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos en el plató a una mujer que yo definiría como una mujer de altos vuelos. Y os voy a explicar por qué. Estamos con Ana Torres Quevedo. Y digo de altos vuelos, primero, porque vuela sobre el trineo y ha llegado a alcanzar los 135 km hora en el esqueletón, que es el deporte en el que compite. También digo de altos vuelos porque ha estudiado gestión aeronáutica y quiere ser controladora aérea. Y además tiene un bisabuelo que ha marcado historia, pero no historia solamente en España, sino historia a nivel universal. Porque Leonardo Torres Quevedo es, muchos igual no le conocen, pero ha sido una persona muy importante. Os voy a dar dos datos. Ingeniero que diseñó, por un lado, el transbordador que todavía se sigue utilizando en las cataratas del Niágara, imaginaos. Y por otro lado, también tuvo una faceta clave en la Primera Guerra Mundial, porque dirigibles, tanto Italia, Inglaterra como Francia, los utilizaron los que él diseñó. Así que, ¿por qué decimos altos vuelos? Os he dado tres motivos, pero además ahora vamos a conocer mucho más acerca de este piloto de esqueletón, que además este año ha participado en el Mundial de Esqueletón. Y vamos a hablar del futuro, porque tenemos ahí unos juegos en 2026. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo muchísimas gracias por traerme aquí, yo estoy encantada y nada. Decía al inicio, mujer de altos vuelos, he explicado mucho, he explicado además lo de tu bisabuelo, Leonardo, que yo creo que es algo que no sabe mucha gente, pero decía, clave además, porque bueno, no es muy habitual tener un bisabuelo que haya diseñado, por ejemplo, los dirigibles que se utilizaron, los prototipos dirigibles que utilizaron Inglaterra y Francia en la Primera Guerra Mundial, el transbordador que todavía se sigue utilizando en las cataratas del Niágara. ¡Qué orgullo, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, para mí es todo un orgullo y sí que es verdad que, como has dicho, hay poca gente que le conoce, pero las personas que le conocen y que saben quién es y lo que hizo, te hablan muy, muy bien de él, de todo lo que consiguió y la verdad que es un orgullo. David, da gusto, ¿eh? Sí, no, la verdad es que una mujer que, como decimos en el programa, marca la diferencia, la marca desde el inicio, pero habla, Almu, de altos vuelos, lo tuyo empezó en la tierra, en la hierba, en el hockey, digo, ¿no? Tu afición con el deporte, tu primer contacto fue con el stick. Sí, mi primer contacto con el deporte fue con el hockey hierba, de hecho lo estuve practicando durante 11 años en el club de campo y luego decidí dar el cambio completamente al esqueletón. ¿Qué era lo que más te gustaba del hockey hierba? Porque lo practicaste muchos años, con lo cual entiendo que, no sé si querías dedicarte profesionalmente a él o era más un hobby. Yo diría que era más un hobby porque profesionalmente sabía que no me iba a dedicar a ello y yo creo que lo que más me llamaba del hockey y lo que más me mantuvo ahí fue el equipo, sin duda. Teníamos muy, muy buen equipo y era todos los años estar con la misma gente compitiendo campeonatos de España y bueno, teníamos la suerte de jugar en el club de campo, que es uno de los mejores equipos de España y tuvimos la suerte de ganar varios campeonatos y al final celebrarlo con el equipo siempre es bueno. Y además en el club de campo, por ejemplo, juega también tu prima Alejandra Torres Quevedo, que de hecho Alejandra compite con la selección absoluta, con la red Sticks, además participó en los Juegos Olímpicos de Tokio, de los 17 años está en la absoluta. Me imagino que os viene un poco de familia, ¿no? Sí, la verdad que Alejandra es, bueno, es que es una jugadora del hockey, yo diría que es increíble porque desde muy, muy pequeña ya tenía muy buena técnica y sí que es verdad que lleva en la selección española muchos años, tuvo la oportunidad de estar en los Juegos Olímpicos en el 2021 y yo creo que vamos a poder verle otra vez en 2024 en los Juegos, entonces yo creo que muy, muy bien. Bueno, tenemos a alguien en la familia que ha estado en los Juegos, hablaba al inicio y decía a lo mejor el objetivo, ojalá, que pueda estar en los de Milán Cortina de Apeso en 2026, Ana, sería la segunda de la familia, ¿no? Venir, o tenéis a alguien más en la familia que haya de los Juegos. No, yo diría que nadie más, Alejandra, y bueno, a ver si yo consigo meterme ahí en 2026. Pues tenemos un mensaje de Alejandra para ti. Hola, Ana, ¿qué tal? Bueno, perdón por las pintas de la cara, que es que tuve ayer un pequeño accidente jugando al hockey y aquí estoy. Pero bueno, no quería perder la oportunidad de mandarte este vídeo y de, bueno, de recordarte todos los años subidos juntas, porque es que me pedían una anécdota, algo específico y la verdad que he sido incapaz. Lo que sí que me viene a la cabeza, pues son todas las comidas los domingos, en Casa de la Yaya, todos juntos, en Santipetri, también todos los veranos juntos en la playa, haciendo carreras, jugando a la piscina. Luego también en agosto, en Santa Cruz de Iguñas, que estamos todos los veranos juntas, haciendo surf, jugando al fútbol. Y al final, bueno, que es que hemos crecido juntas, hemos estado braneando y durante el año comiendo todos los domingos juntas, así que nos conocemos desde que somos enanas. Y es verdad que en los últimos años, al final, por temas deportivos, hemos podido coincidir menos y a ver si este año volvemos a coincidir. Y nada, un beso muy fuerte y que vaya todo genial. Nada, le vamos a agradecer lo primero a Alejandra, que nos ha llamado del vídeo, pese a ese bolazo que me decía la pobre. Tengo un bolazo, decimos, el esqueleto es un deporte de riesgo, pero el hockey, visto lo visto, también. Y le damos las gracias por habernos enviado este mensaje y nos decía, claro, compartir esos domingos en familia con los abuelos. Sí, la verdad que desde siempre, desde que éramos muy pequeños todos, íbamos los domingos allí a comer a casa de mi abuela y estábamos todos los primos juntos, lo pasábamos súper bien. Y lo que ha dicho de los veranos siempre, ya sea, pues en Santipetri o en Santa Cruz de Iguña, siempre estábamos todos juntos. Y claro, decía ya justo al final del vídeo, últimamente nos vemos menos, pues por el tema, claro, las dos sois deportistas de élite, entonces siendo deportistas de élite hay muy poco tiempo para poder coincidir. Claro, yo decía, tú has estado haciendo hockey, pero ¿en qué momento se cruza el esqueletón en tu vida? Yo no sé si conocías el esqueletón antes de ver esa primera convocatoria que hace Ander Mirambel. A ver, yo es lo que digo siempre, o sea, yo lo conocía de haberlo visto por la tele, de haberlo visto en los juegos, pero sí que es verdad que fue mi madre la que me empujó a empezar en el esqueletón, porque a finales de 2020 salió un artículo en un periódico de que Ander quería dar a conocer el deporte, porque es un deporte muy minoritario, que casi nadie lo conocía en España, y quería darlo a conocer. Y nada, salían un par de pruebas que había que, bueno, pues que luego él iba a seleccionar X personas para que fuesen cuatro días a Austria a finales de 2020. Y yo fui y además tuve la oportunidad de ir con mi hermano mayor, y nada, nos presentamos allí en Austria cuatro días, y la idea que yo llevaba era de probar el deporte, probar el esqueletón y ver si me gustaba y ya. O sea, no tenía ni idea de que iba a llegar a todo esto. Y de hecho yo lo probé, me encantó desde el primer día, y luego ya en 2021, o sea, yo ya se me había olvidado por completo, ya no sabía nada más de ello. Y me llamó Ander diciéndome que me quería dentro del equipo y que quería que empezase a competir. Y yo encantada. Porque esos primeros días, digo, esa prueba, no sé si tú habías tenido contacto ya no con el esqueletón, sino con otro deporte de hielo. A mí me recuerda un poco a la película que cuando éramos jóvenes, Salmula, de jamaicanos sobre hielo, cuatro atletas que se les daba muy bien el deporte, pero dijeron, te tienes que montar ahí. Y no sé si en tu caso fue algo parecido de cómo se hace esto. ¿Tenías nociones? ¿O fuiste a la aventura? A ver, yo siempre digo que la primera bajada que te ponen ahí encima del trineo, eres como un maniquí. O sea, vas ahí puesto, tú no haces nada y simplemente se va moviendo el trineo y ya si te das golpes pues dices, bueno, debe ser lo normal. Y nada, y luego ya poco a poco ya vas entendiendo un poco cómo van las curvas, te memorizas el circuito izquierda, derecha, y entonces ya intentas como ir acompañando el trineo, ir haciendo más cosas para que todo vaya mejor. Pero la primera vez era ahí a la prueba. Además pasas de un deporte donde tú manejas los tiempos, manejas el stick, vas corriendo, a otro en el que dependes de una máquina. Dirigir una máquina que al final es el trineo. No sé si esa transición fue buena. ¿Te adaptaste bien? Sí, o sea, yo diría que eso es lo que menos me costó, el hecho de pensar que soy yo la que va corriendo y manejando el stick. Al final esto es lo mismo, vas corriendo y manejando el trineo, pero yo creo que eso fue lo que menos me costó. Para la gente que no conozca el esqueletón, explícanos un poco en qué consiste, porque a lo mejor ahora mismo están diciendo, hablan de trineo, hablan de velocidades, he dicho al inicio 135 kilómetros por hora. Ahora vemos aquí, tenemos en la mesa un casco, el mono. ¿En qué consiste? Bueno, pues el esqueletón es un deporte de invierno en el que tú vas por una pista de hielo con un trineo y vas boca abajo con la cabeza por delante. Y bueno, consiste en, al principio los primeros 20 o 30 metros vas corriendo y luego ya te tiras al trineo y empieza la bajada. Y ahí ya todo depende de ti, de cómo lo pilotes para llegar a meta. Lo cuentas así como muy fácil, pero luego vendremos imágenes. Tienes o aquel, tienes o aquel. Tienes o aquel y la adrenalina me imagino que a tope. Te preguntaba David por esa primera vez ahí en Austria, pero yo no sé si hubo un casting previo, porque por ejemplo, en el casting que se hizo el año pasado, en el que tú estabas hablando a las nuevas promesas o las futuras promesas, se hizo primero un casting aquí en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid y en ese casting se hacían pruebas físicas. Después hubo unas pruebas psicológicas, hubo unas pruebas que se les llevó a hacer puenting. ¿Tú pasaste también por todas esas fases? Yo no pasé por tantas fases, yo creo que fue por el COVID más bien, porque era todo como muy restringido y todo así. Las pruebas físicas, sí que tuvimos unas pruebas físicas, pero luego ya nos llevaron al hielo directamente, no tuvimos más pruebas. O sea que nos dio tiempo casi ni acostumbraros, ni a saber lo que ibais a hacer. ¿Y qué se siente cuando estás ahí sobre el trineo a esa velocidad? Pues yo es que siempre digo que no te da tiempo a pensar nada. O sea, en el momento en el que estás bajando, yo creo que no te acuerdas ni de tu nombre, pero la sensación de velocidad, de adrenalina, de ir tan cerca del hielo a 100 kilómetros por hora o más y saber que lo mínimo va a depender de ti, el mínimo fallo, a mí es que eso me parece increíble. Igual en la bajada, pero luego cuando ves la bajada que has hecho, no se te pasa por la cabeza, si me llevo con la izquierda, me veo a la derecha, salgo volando. Sí, bueno, eso sí que lo notas y en cuanto cruzas meta dices, vaya mierda de bajada o qué buena bajada, pero eso se nota. Porque hablábamos de deporte de riesgo, un choque a esa velocidad, no sé si has sufrido alguno o has visto alguno que tiene que doler. Sí, sí, duele, duele. Porque alguno he tenido y la verdad que duele, pero yo siempre digo que no es tanto el golpe, porque al final el golpe es uno detrás de otro, pero a mí es más la rabia de no saber el por qué me está saliendo mal. Claro, porque el esqueletón, estábamos comentando al inicio de ese casting, pero bueno, todos sabéis, Sander Miranbel, que ha sido el gran pionero de este deporte en España, ha sido cuatro veces olímpico, ha banderado junto a Keral Castellet en los últimos Juegos, en los de Pekín celebrados el año pasado, puso en marcha un casting para buscar, bueno, pues eso, el día que él se fuese, que hubiese servido todo su trabajo para encauzar un futuro equipo. Cuando Ana empezó era la única chica, era la única chica de ese equipo y erais creo que solamente tres personas, ahora ya sois nueve, hay solo nueve licencias en España de esqueletón. Sí, el año pasado, que fue mi primera temporada, éramos tres, dos chicos y yo, y el equipo era eso, era muy pequeño, íbamos todo el rato juntos, a todos lados, pero ahora este año hemos sido nueve y a mí me impresionó un montón, porque desde el principio de la temporada, los seis nuevos que entraron ya tenían toda la temporada organizada y yo decía, imagínate que no les gusta, y ya tienen toda la temporada organizada, entonces menos mal que a los seis les ha gustado, que a los seis se les ha dado bien y los nueve hemos tenido un equipo muy bueno. ¿Y cómo se entrena? Digo, porque hemos tenido, por ejemplo, aquí a Keral Castellet, que al final también, por su deporte, nieve, tiene que irse a entrenar fuera. ¿En vuestro caso tenéis posibilidades aquí de España de entrenar? No, aquí no hay pista, ¿no? No. Aquí al final no tenemos instalaciones. No, aquí de hielo no hay nada y bueno, siempre que vamos a empezar la temporada, este año nos hemos ido dos semanas a Letonia, en octubre. Entonces es eso, irte un poco antes a un sitio que tenga pista y entrenar ahí. Aquí en el Car de Madrid creo que han puesto ahora una, se llama la arrancada, ¿no? Sí. Una pista que creo que además es tu debe, ¿no? De mejorar esa parte. Sí. Digo, al final creo que es mecánico, ¿no? De ensayarlo muchas veces, coger esa velocidad, digo, más allá del estado físico. Sí, o sea, a mí yo creo que me va a venir súper bien, porque es lo que peor llevo el tema de la salida. Y es eso, es coger como la técnica de carrera, la fuerza y ponerse a practicar eso. Claro, porque decíamos, no hay instalaciones en España, lo cual ya es un hándicap, como decía David. Sabemos que la federación estaba intentando, o por lo menos eso nos dijeron el día que se presentó la pista, que en un futuro haya, pero es muy complicado en este caso porque lleva una infraestructura muy grande. Pero lo que ha hecho Ander, él lo explicó como si fuese un lego, ¿no? Y lo ha instalado ahí y quiere que se extienda por toda España para darlo a conocer. Pero claro, tú lo tienes, tú eres de Madrid, lo tienes en Madrid. ¿Vas habitualmente al CAR a entrenarlo o cómo lo estáis haciendo? Porque claro, la temporada ha acabado. Sí, sí, sí. Yo, o sea, ahora estoy yendo al CAR como dos o tres días a la semana. Hay dos días que entreno con Pedro. Y ahora sí que es verdad que no estamos usando la pista de empuje. Estamos a base de otros ejercicios y de carreras entrenando todo lo que es la técnica, la salida. Y ya cuando nos pongamos con el trineo supongo que empezaremos a hacer más sesiones. Y a ver qué tal. Porque es un 30%, tú debo explicada, ¿no? Que es un 30% del total la salida, con lo cual es básico el tener al menos, ya no que no tenemos una instalación, por lo menos que tengamos esa primera parte bien trabajada. Sí, sí, yo siempre, a mí siempre me han dicho también que en la bajada el 30% es la salida y el 70% es el pilotaje. Entonces, aunque sea una diferencia muy grande, al final un 30% se nota un montón. Y hablábamos del trineo, creo que además entre el trineo y tu peso tiene que tener un máximo, ¿no? Al final hablamos de la complejidad del deporte, eso también es un tema complejo. Digo, tienes que apurar casi como los boxeadores, ¿no? A pesar, perdón, más o menos para poder ir a la competición con el peso justo. Sí, de hecho, todas las atletas, las mejores del mundo... Bueno, el peso de chicas es trineo más tu peso, 102, no puede pasar de 102. Y en el caso de los chicos son 120. Y todas las atletas, las mejores del mundo están ahí al límite de los 102 y yo estoy en 90, con todo. O sea que al final ahí hay 12 kilos de margen que todavía se puede hacer algo. Pues teníamos antes un mensaje de Alejandra, pero no es la única que ha querido estar ahí con nosotros. Así que vamos a ver otro mensaje que creo que la gana te va a sonar mucho. Muy buenas, Ana. Bueno, ya veo que estás aquí en marca, bien acompañada. Espero que hayas pasado por el Hall of Fame que tienen allí del mundo del deporte y ojalá haya algún día alguien de esqueletón. Aprovecho para explicar dos anécdotas. La primera vez que oí hablar de Camavinga fue a través de Ana. Sí, sí, algún día la puedes llevar a cualquier terturia de fútbol, especialmente en el Madrid, porque es una auténtica supporter hooligan. De hecho, da igual lo que pase la mañana siguiente, sea a las 6, las 7 de la mañana, que sea el partido del Madrid por la noche. Hasta que no se acaba el partido no se va a dormir. Y aparte de compartir esta pasión por el fútbol y el Madrid, yo con el español me gustaría destacar lo que sucedió en su primera carrera en Innsbruck, cuando acabó la carrera. El cabreo, la frustración, la impotencia que tenía fue de las más gordas que he visto nunca. Es decir, me costó Dios y ayuda hacerle entender que era su primera carrera, que era igual el resultado, que lo importante era estar allí. Y realmente, bueno, me impactó mucho esas lágrimas de impotencia y de rabia. Bueno, vamos por partes. Lo primero, que se enteró de quién era Camavinga, gracias a ti, porque eres muy oficina en Madrid. Mucho, mucho. Mucho, muchísimo. Socia, nos has dicho antes, ¿no? Sí, somos, bueno, en mi familia desde siempre, socios, abonados y siempre que se puede vamos al campo a ver los partidos. Y decía Ander, aunque al día siguiente se tenga que levantar a las seis de la mañana, tú no te pierdes un partido en Madrid, igual que él hace con el español, todo hay que decirlo. Sí, yo siempre que puedo lo voy a ver y de hecho en Letonia, bueno, pues vimos, había partidos de liga y al día siguiente teníamos que madrugar un montón siempre todos los días, pero daba igual. Siempre nos quedábamos ahí dos o tres viendo el partido y luego ya a dormir. Bueno, tiene un mentor también muy futbolero como es Ander, así que esas cosas me imagino que las perdonará. Esas tertulias entre mesa y mesa, sabemos que había fútbol, sí o sí. Sí, sí, sí. Y luego, por otro lado, yo me acuerdo cuando le hicimos el test, que ya ha salido en este programa a Ana, le preguntábamos, ¿un amuleto? Y recuerdo que Ana nos dijo, yo siempre llevo algo del Real Madrid. Cuéntanos, ¿qué has llegado a llevar a las competiciones? Bueno, pues, o sea, no es siempre lo mismo, pero por ejemplo, sí que he llevado alguna camiseta o tengo un llavero del Real Madrid, que eso siempre lo llevo, siempre. Y luego si no, tenía unos pantalones, que ya no, pero los solía llevar también y a veces cuando había gimnasio, lo que fuese, sí que me los ponía. Decía Ander lo de Camavinga, pero no es tu jugador favorito, creo que es Fede Valverde, ¿no? Sí, es Valverde, el favorito. Y hemos visto competir Ander con la camiseta del español en su etapa de promocionar también al Club Perico. No estaría mal, ¿no? Un equipo de esqueletón del Real Madrid. Ojalá, yo lo firmo. Hombre, blancos ya son, es un deporte blanco, ¿no? Por eso, por eso. Por lo cual, eso por un lado. Y la segunda parte, lo que nos comentaba además también Ander, decía esa primera vez, ¿no? Esa primera vez, esa primera bajada y literalmente el cabreo que se pilló. Sí, sí, sí. Fue, o sea, yo llevaba, había tocado el hielo con el esqueletón a lo mejor diez días y yo hice mi bajada y yo veía a la gente competir con muchísimo nivel. Me vi tan en desventaja que me enfadé muchísimo, muchísimo. Y, pero, o sea, enfadada que Ander me venía a hablar, yo le decía que no, que no quería hablar, que no, que no. Y me costó muchísimo entrar en razón. Fíjate. Hablábamos antes de la película de Jamaicanos sobre hielo, de la nada llegan a ser campeones, a competir en grandes competiciones. No sé si el sueño, Ana, en tu caso, pasa por esos Juegos Olímpicos del 26. Sí, sí, sí. Mi sueño está ahí y ojalá. O sea, yo es a lo que aspiro ahora mismo. Son tres temporadas, pero bueno, yo creo que es algo que se puede conseguir. Y a corto plazo, ¿qué metas hay que marcarse, digo, para poder lograr ese billete? Pues el primero, el de mejorar la salida. O sea, si no mejoro eso, al final voy a jugar sobre un 70% y no, al final se senta un montón. ¿Y cuál es esa hoja de ruta de camino a los Juegos? Dices tres temporadas, pero para la clasificación, para que la gente sepa un poco, ¿cuánto se clasifican en esqueleto, en el caso además de las mujeres? ¿Qué necesitarías o qué requisitos tienes que tener? ¿Si es por ranking o hay un preolímpico? Va por ranking y va por ranking de cada temporada. O sea, si este año, no, si el año que viene hubiese Juegos, por ejemplo, a mí lo que yo hubiese hecho este año no me valdría. Pero, o sea, va por ranking de cada temporada y, por ejemplo, yo este año he acabado 39 del Mundo y entonces entro el año que viene en el circuito de Copa del Mundo. Y, bueno, ahora lo han cambiado un poco y entonces ahora compiten más chicas. Creo que había que estar en top 55 o top 50 para poder entrar. Y, o sea, para que pudiesen entrar dos mujeres de España. Y para el tema de los Juegos van 25 mujeres, 25 hombres. Y el tema del ranking no lo tengo muy claro porque, como ha cambiado, pero diría que está por ahí igual. ¿Y cuál es la referencia en el deporte? Digo, ¿Estados Unidos? ¿Y si hay mucha distancia entre ese primero y vosotras? Yo diría alemanes y británicos. Yo creo que para mí son los mejores. Al final Alemania tiene tres pistas y están constantemente entrenando, ya sea el tema de hielo o el tema físico. Y los británicos sí que es verdad que no tienen pista de hielo, pero tienen muy buenas instalaciones en la Universidad de Bath. Están al final todos allí becados, por lo que me dijeron ellos. Y nada, están ahí constantemente entrenando. Entonces eso luego en el hielo pues se ve reflejado. Hay mucha distancia, digo. ¿Nos cuesta mucho todavía o crees que nos va a costar mucho llegar a esos niveles o no? Pues yo espero que no mucho, porque hay poco tiempo, entonces pues cuanto más rápido sea mejor, pero sí que es verdad que la diferencia se nota. Es muy distinto. Al final, bueno, decías en el caso de Inglaterra ellos no tienen pista, pero claro, en el caso de otros países que sí que tienen circuitos, es mucho más fácil para ellos poder entrenar in situ vosotros en verano, como lo hacéis, por ejemplo. Porque es verdad que los deportes de nieve, bueno, pues en verano se van a la otra punta del mundo porque allí hay nieve, pero en este caso, en verano vosotros vais al hielo. Yo recuerdo a Ander que hacía malabares y todo porque se iba a la playa y hacía la playa de entrenamientos. ¿Cómo lo hacéis vosotros en verano? Pues lo que vamos a hacer este año es un par de concentraciones aquí en el CAR de Madrid y aprovechando que tenemos la pista de empuje, pues nada, vendremos todos un par de fiendes y estaremos aquí entrenando con Pedro y practicando todo lo que son las salidas, pero tema de hielo y de frío, nada. ¿Y cuándo empezáis a competir? ¿Cuándo tenéis intención? Porque bueno, la temporada está marcada, pero luego no se va a todas las Copas del Mundo, Copa de Europa, Copa de América. En tu caso decías, tú ya has entrado para el año que viene en Copa del Mundo, que eso ya son palabras mayores. Sí, sí, sí. La temporada de Copa del Mundo empieza, bueno, la temporada de Copa del Mundo y todas, más o menos empiezan en noviembre, entonces desde octubre ya se estaría empezando a mover todo para tema viajes, pretemporada, etc. Y este año la Copa del Mundo empieza en China. Y bueno, pues todavía no sé si voy a ir a todas o no, porque sí que es verdad que al final son muchas en puntos muy distintos y todavía no sé, pero yo si puedo ir a cuantas más mejor. De hecho, estaba pensando, madre mía, la cantidad de viajes que tiene que hacer. Yo creo que es el momento de dar paso a otro vídeo. Y ahora entenderás por qué. Y para finalizar, me gustaría que Ana contase alguna de sus anécdodas en viaje, especialmente con aviones, la que se lió en Park City, la de Pyong Chang, de Ana y los aviones tienen para escribir un libro. Pero bueno, me gustaría destacar de Ana, pues que es una persona especial en el sentido de que tiene una capacidad mental. A mí me dejó alucinado con la anécdota del número pi, una capacidad mental que no había visto en ninguna otra persona. Eso se muestra en el pilotaje y a la hora de afrontar diferentes situaciones, pero también es un arma doble filo, porque cuando uno piensa mucho, a veces no es del todo lo más acertado, porque hay que llevarse por la intuición, por el instinto. Pero es Ana, es una persona que estoy seguro que nos dará muchas alegrías y que hablaremos mucho de ella, porque tiene esa magia en el pilotaje y está trabajando duro para que el pilotaje sea también competitivo. Y ojalá tengamos muchos años en el mundo del excretón, porque bueno, aparte del corazón que tiene, es una pieza importante para el equipo. Así que nada, Ana, espero que esté entrenando mucho, con ganas de ver esa mejora y que llegue el frío. Disfruta de esta buena gente que te cuidará mucho estos de marca. Bueno, desde aquí muchas gracias a Ander. Mira, como siempre, cada vez que le pedimos algo, es todo disponibilidad. Bueno, por parte está bien aquí. Empezamos con los aviones. ¿Qué te ha pasado, Ana? Que dice que muchas anécdotas. Sí que es verdad que en el equipo se dice que tengo muchas papeletas de ser la gafé del equipo, junto con Marc, que es el fisio. Y siempre que vamos a un viaje nos pasan cosas, cualquier cosa. Y las dos que ha contado Ander de los aviones, la de Park City sí que es verdad que estaba yo sola, me tocaba volverme de Park City a Alemania y bueno, pues el trineo me pesaba más de lo permitido, más de 32 kilos y tenía que quitar las placas de dentro del trineo. Pero mi maleta ya estaba facturada con herramientas dentro y con todo. Entonces tuvieron que llamar para que me subiesen la maleta desde ya abajo que estaba para subir al avión. Tardaron muchísimo y al final llegó la maleta porque Eloy, que estaba conmigo en el aeropuerto, bajó a buscar la maleta y porque la maleta no venía, no venía y entonces ya bajó él, subió la maleta, nos pusimos a quitar placas como locos y claro, todo el mundo mirando el trineo diciendo ¿qué es eso? ¿Eso va a ir en un avión? ¿Eso va a entrar ahí? Y nada, al final a cinco minutos antes de que saliese el vuelo me dejaron pasar, conseguí entrar y fue todo corriendo. Para llegar a Alemania, recoger todo mi equipaje y que me dijesen que mi trineo se había quedado en Chicago. Que yo no había pisado Chicago, pero estaba por ahí en Chicago y yo, bueno. Y entonces estuve dos días sin trineo hasta que ya me lo mandaron. Y la de Corea, bueno, esa fue un poco peor porque ya nos volvíamos de Corea, habíamos ido con muchísimo tiempo de antelación al aeropuerto porque sí que es verdad que ha habido viajes a los que hemos ido muy justos, pero habíamos ido con mucho tiempo de antelación y la chica ya desde el principio como que nos vio llegar con los trineos y con todo ya nos puso mala cara y nos dijo como que no, que eso no entraba. Y sí que es verdad que siempre hay problemas para meterlo, pero al final te dejan porque está puesto como, Se factura como equipaje especial, entiendo, ¿no? Sí, como equipaje especial, pero de deporte en invierno, porque deporte de hielo y el esqueleto no lo tienen como una categoría. Y entonces decían que no, que eso no era deporte de invierno, que no, que no, que no y que no se iba a facturar. Y entonces estábamos ahí, cuatro del equipo. Y sí que es verdad que de los cuatro, pues Mark y yo éramos los que más hablábamos inglés. Y entonces estábamos intentando hablar con la que estaba ahí en facturación, que nada, que no, que pagásemos 3.000 euros para que nos dejasen pasar y nosotros negándonos. Y yo ya perdí la paciencia, perdí los nervios y sí que es verdad que me puse un poco nerviosa y contesté un poco, pero es que fue horrible y al final ya acabamos pagando para que nos dejasen irnos porque el vuelo se iba a dos minutos y conseguimos entrar. Madre mía, muy de película, ¿eh? Sí, sí, así constantemente. Y lo otro que ha dicho, la anécdota del número pi. Ah, sí, sí que, bueno, es que yo tengo muy muy buena memoria desde siempre y sobre todo con números, con fechas, con todo eso se me queda grabado. Y pues a algunos del equipo les sorprendió mucho y me preguntaron que cuánto tardaría en memorizarme los 100 primeros decimales del número pi. Y no creían que fuese a ser capaz de hacerlo en menos de 5 minutos y lo hice en 4.40 o algo así, creo. Madre mía. Y nada, estaban impresionados y lo grabaron, tenemos el vídeo por ahí y, no sé, desde ahí ya se ha quedado eso. 100 decimales, digo, yo creo que es mi vida. Yo tampoco, te lo he estudiado hace tiempo, pero es que aunque me pusiera ahora, vamos, el resto de mi vida no llego a los 100 decimales del vídeo. Y nosotros somos de letras, también hay que decir, y eso no ayuda demasiado y no te vamos a hacer ahora reproducirlo aquí durante los 4 minutos y algo. Pero yo no tenía ni idea de la anécdota y nos has dejado impresionadísimos. Sí, sí. Eso está muy bien para el estudio, tener tan buena memoria. Para tema de estudio a mí siempre me ha venido súper bien. Todo lo que son asignaturas de memoria yo tardaba nada y menos. Pero luego lo que era todo práctica, las matemáticas, física, todo eso, fatal. En tu caso, además, has tenido que compaginar primero con el hockey y luego con el esqueletón con una carrera complicada, difícil, digo, de poner codos también. Sí, bueno, la carrera sí que es verdad que con todo el tema del esqueletón me han ayudado bastante. Siempre había algún profesor que no te ayudaba tanto, pero bueno. Y al final me han ayudado un montón y yo creo que gracias a eso he podido acabar bien y he podido aprobar todo. Y decíamos en la presentación el objetivo ser controladora aérea. Sí, yo desde el principio quiero ser controladora aérea y bueno, al final hice la carrera por tener ese extra porque eran cuatro años que tampoco es que sean ocho o que sea la carrera de medicina. Pero al final, y creo que siempre viene bien, es tener ahí un extra que al final me meto en la oposición y sé de lo que me están hablando, no voy a ciegas. Y bueno, la verdad que muy contenta. O sea, primero te sacas la plaza y luego haces huelga, ¿no? Digo, porque al final se me mató un poco todo unido. No, no, yo no. Qué malo, David, aquí atiéndose con los controladores aéreos, hombre. Que me perdone, que me perdone. Por si alguno nos está viendo en este momento. Pues si acaso, es que tengo que viajar este verano. Por eso, por eso. Y bueno, retomando un poco el tema del esqueletón, decía también al inicio que este año has participado en el Mundial. Además, también participaste junto con Adrián Rodríguez, que al final va a ser mixto, ¿no? También va a haber una prueba mixta en los próximos juegos. Sí, en los próximos juegos creo que ya se va a meter la prueba mixta, que es de un chico y una chica. Y si se mantiene el mismo formato que se ha hecho este año es que la chica sale, hace su bajada, y acto seguido sale el chico, hace su bajada y se suman los tiempos. Y ya ahí eso te pone en posición. Y nada, la verdad que yo creo que es una prueba que está muy bien. ¿Qué tal la experiencia del primer Mundial? Buah, para mí fue brutal. Fue algo único. Yo no me lo esperaba. Sí que es verdad que era mi objetivo desde el principio de temporada, pero bueno, no empecé muy bien, todo se puede decir. Y entonces yo no pensé que fuese a conseguirlo, no pensé que fuese a llegar al Mundial. Y bueno, al final cuando me vi clasificada y me vi allí con Adrián, pues fue algo brutal. Y estar con los mejores del mundo, que yo sabía que yo no estaba ahí para competir por un primer puesto, ni mucho menos, pero los objetivos que yo me había marcado los cumplí. Y el poder estar con las mejores del mundo, que al final siempre aprendes algo de ellas, hablas con ellas y te explican cosas y para mí fue genial. Y también sigues abriendo camino porque fuiste la segunda española en competir en un Mundial. Fijamos al inicio que en la primera temporada de Ana había tres, solamente tres españoles, única chica, ahora hay nueve, cuatro chicas, sois tú, Clara, Gurchana y Serena, ¿no? Sí. Y supongo que para ti también es orgullo el haber abierto un poco camino ahora. Sí, yo la verdad que estoy encantada. Y bueno, yo cuando entré, sí que es verdad que Adri ya llevaba otras dos temporadas, entonces yo todo lo que no entendía o lo perdida que estaba se lo preguntaba a él y siempre nos ayudaba. Y entonces yo este año me he visto un poco como así, que cuando ellos estaban un poco perdidos o necesitaban algo, te preguntan y al final es un año más de experiencia, pero sabes que a ellos les estás ayudando un montón. Entonces, no sé. Y yo veo que ellos están muy contentos también, que les gusta y no sé, me hace ilusión. ¿Y te ves haciendo carrera o bajada durante mucho tiempo o no? Sí, yo creo que sí. Sí, sí. De momento no tengo idea de parar, así que bien. ¿Y cuántas veces te han preguntado? Porque yo imagino que cuando hiciste las pruebas y al año siguiente recibes la llamada de Ander Mirambay y les cuentas a tus amigos, voy a hacer esqueletón y entro en el equipo nacional, más de uno te diría, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? O ya se conoce, porque a Ander le tocaba explicarlo muchas veces. Entonces, sí, a mí me ha tocado explicarlo un montón. Sí que es verdad que luego siempre hay gente que lo conoce, pero sí que mucha gente, lo primero que lo confunden con el bobsleigh, entonces siempre te dicen, ah, el que vas ahí en un coche, pero no es eso. Y entonces siempre te toca explicarlo, siempre te preguntan, pero ¿y a qué velocidad vas? Y todo, pero sí que es verdad que mis amigos yo cuando se lo conté ya ni se sorprendieron, porque siempre he sido así de hacer cosas como muy raras, muy a lo loco, muy de repente y no se sorprendieron. Y para mí, para terminar, digo, ¿qué locura te queda por hacer? Hablabas de deportes, hablaste también de una carrera o una profesión atípica, difícil pero atípica, ¿qué locuras tienes en mente? ¿Alguna...? Pues de momento, de momento ninguna. Bueno, el esqueletón ya, por sí... A mierda o a cualquier locura, ¿no? Sí, siempre decimos que para el esqueletón o para este tipo de deportes hay que estar un poco loco, pero es al revés, hay que estar muy cuerdo para poder dedicarte a ello, ¿no? Porque, decíamos, tiene un factor de riesgo y hay que tener una cabeza bien amueblada. Sí, pero yo creo que al final, si eres muy cuadriculado y tal, a lo mejor hasta te da miedo, porque piensas que tiene mucho peligro o lo que sea, y entonces hay gente que lo ve y dice, no, no, pero es que esto es muy peligroso y yo no me tiraría. Creo que ahí sí que tienes que estar ya un poco mal de la cabeza para decir, yo me tiro, sin pensármelo. Y sí, ojalá que siga creciendo el esqueletón, que esos casting que hace Ander Mirambel cada año, pues sigan ampliando ese equipo. Ana salió del primer casting, en el segundo casting ahora tenemos otras tres chicas, ojalá que en ese tercer casting que haya siga aumentando el equipo femenino. Muchas gracias, Ana, por habernos acompañado hoy y te deseamos mucha suerte en este camino hacia esos juegos de Vilán Cortina de Pecho, porque nunca hemos tenido una mujer en el esqueletón, solo hemos tenido a Ander Mirambel. Pues sí, yo encantada y a ver si llego a los Juegos de 2026. Ojalá, ojalá, que te veamos y sobre todo que disfrutemos del camino, que siempre lo decimos, que es igualmente importante. Pues despedimos ya a Ana y damos paso a Yanela con su sección de Cuídate. Uno de los temas que más nos preocupa es, por supuesto, la alimentación. Es verdad que intentamos llevar una alimentación equilibrada, siempre consultando, eso lo recomendamos siempre con un especialista. Nosotros aquí tenemos a nuestra propia nutricionista, Leticia Garnica. Hola, Leticia, ¿qué tal? Hola, Yanela. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Gracias a vosotros. Es verdad que nos preocupa mucho la alimentación, estábamos diciendo, pero también es verdad que igual que nos preocupa, a veces tenemos como muy marcados una serie de, diría que mitos, ¿no? Que aparte recomendamos a todo el mundo también porque los damos ya como verdad verdadera. Sí, sí, como vamos, esto está asentado. Y que no son tan buenos para nuestra salud. ¿Te parece que hablemos de algunos de ellos? Por supuesto, creo que sí. Mira, por ejemplo, uno que yo siempre me he creído, pero que después de tanto tiempo contigo ya empiezo a desmitificar un poco. El tema del vasito de agua con limón. Yo quiero quemar grasa y todas las mañanas me tomo un vasito de agua con limón, más bien un zumo de limón rebajado con agua para quemar más grasa. ¿Esto es verdad o es mentira? Es un mito totalmente falso porque realmente nosotros para quemar grasa necesitaríamos un déficit calórico y el hacer ejercicio físico. Pero nosotros de por sí, porque nos tomemos el zumo de limón, no va a venir la molécula de grasa y va a decir, desaparezco. No, ahí está. Lo que sí que es cierto es que al empezar el día a lo mejor con un poco, bebiendo algo de agua, es verdad, no tiene por qué llevar limón, puede ser el agua sola, nos va a ayudar un poco a mejorar nuestro tránsito intestinal, a que nosotros ya empecemos con esa cantidad de agua que debemos de tomar al día. Y bueno, el zumo de limón, pero que puede ser cualquier otro tipo de fruta que tenga vitamina C, pues también nos va a ayudar un poco a nuestras defensas. Pero en cuanto a quemar grasa, el agua con limón, salvo que el limonero esté a 500 kilómetros de nuestra casa, no nos va a ayudar a quemar grasa. Yo creo que eso lo cogimos de la paellera, que ponías la gota de detergente y se iba toda la grasa, pues nos pensamos que era un poco lo mismo. Claro. O sea, que nada. No nos va a ayudar a quemar grasa, no. Puede tener otras funciones, pero quemar grasa, el agua con limón, no lo va a hacer. Ahora, ¿qué estás diciendo el agua? También, por ejemplo, se dice mucho que beber un vaso de agua o beber agua durante las comidas, que engorda. Bueno, nos dicen que engorda o que se hace peor la digestión o que se nos va a agrandar el estómago. Y no tiene nada que ver. De hecho, el agua tiene cero calorías. No nos aporta ni un gramo de energía. Pero sí que nos ayuda a hidratarnos. Aparte, nos va a ayudar un poco, como si dijéramos, a ese tránsito intestinal. Hay personas que a lo mejor tienen estreñimiento, que cuando empiezan a beber un poco de agua durante la comida lo mejoran. Y muchas veces, si a lo mejor nosotros no queremos comer demasiado o en exceso, también nos ayuda a, ojo, que bajemos esa cantidad porque estamos bebiendo más agua. Pero nunca jamás el agua va a engordar. No cambia su composición. Es decir, no nos va a aportar nada más que minerales y nos va a hidratar. Pero no nos va a hacer engordar. Efecto saciante. Otro mito. Sí. O sea, sí que nos ayuda. Por ejemplo, nos podemos beber un vaso de agua antes de sentarnos a comer, que nos va a hacer que no lleguemos con ese ansia a la hora de la comida. Oye, a lo mejor no te da tiempo a beber agua durante todo el día, pues es mejor que bebas, aunque sean las comidas, pero que bebamos ese agua. Engordar no engorda y mejor estar hidratado y ayudar a la digestión o al proceso de esa digestión. Un poco a ese bolo intestinal y todo, porque ahí nos va a ayudar. El agua siempre amiga. Siempre. Siempre enemiga. Nunca. Nosotros necesitamos beber agua y además no esperar a tener sed, que ahí es que ya estamos deshidratados. Sigo con otro mito, hablando de las comidas. Por ejemplo, también se dice que después de comer el postre, tomarte una fruta, que también engorda, que es mucho mejor separarlo en el tiempo y tomarte la fruta después, pero no nada más comer. ¿Esto es cierto o no? A ver, realmente la fruta no va a tener más calorías porque tú te la tomes antes, o sea, después de comer o un poco más tarde. Realmente no va a engordarte más que si te la tomas en otro momento del día, pero sí que es cierto que si tú te has quedado saciado en la comida, no tienes por qué tomarte esa pieza de fruta después de comer. ¿Qué es lo que pasa? Que luego también tenemos que saber qué hemos comido, ¿no? Porque al final la fruta no deja de ser también un hidrato de carbono porque tiene fructosa. Si nosotros hemos hecho una comida en la que hemos incorporado hidrato de carbono complejo, con sus proteínas o sus verduras, pero nos hemos quedado bien, si añadimos a lo mejor una pieza de fruta que tenga un índice glucémico alto, es decir, que nos suba muy rápido el azúcar en sangre, pues a lo mejor, oye, esa energía que estamos tomando de más, luego no la vamos a quemar. Pero la fruta no engorda más porque te la tomes después de comer o a media tarde o a media mañana. Sí que es cierto, ojo, que si podemos repartir durante el día y tomarte a lo mejor la pieza de fruta a media mañana o de merienda, mejor si te la tomas de postre y luego te la tomas de merienda, pues ya estamos como sumando más calorías a nuestra alimentación. Bueno, pues mira, ya tres mitos que nos has desmontado, que nos ha ayudado mucho y aparte con su explicación, no es decir, oye, este mito no, no lo hagas porque no vale. El por qué no vale y convencernos realmente que lo que estamos haciendo por qué no es lo correcto. Y que el agua es amiga, eso me ha quedado más que claro. Sí, el agua es amiga, hay que beber agua ante todo. Seguro que se nos han quedado muchísimos mitos más que verás en la consulta, así que yo creo que esto da para otro especial que haremos otro día, ¿te parece? Me parece perfecto. Bueno, pues el limón yo creo que para blanquear, a veces dicen, como para blanquear en la limpieza de algunas telas, para eso estupendo, pero que no nos va a dejar. Bueno, el limón tiene muchas, pero tiene muchas otras virtudes, ¿eh? Que más grasa no es lo suyo, pero tiene otras cosas que también son buenas y que las debemos de incorporar en la alimentación. Ah, bueno, mira, pues eso también tendremos que hablarlo algún día. Muchas gracias, Leticia. Gracias, Yanela. Pues ya lo sabes, que deja el zumo de limón, que no, que por las mañanas, para nada. Yo creo que al final al estómago te puedes sentar un poquito mal. Otros días, más falsos mitos. La verdad es que hay muchos falsos mitos relacionados con la alimentación y siempre está bien saber, bueno, pues eso, cuáles son verdad y cuáles son mentiras. Así que muchas gracias, Yanela y Leticia, por instruirnos una semana más. Yo me quedo con lo de el agua con limón, no desengrasa. Es verdad que yo el agua con limón no suelo tomarla, soy más de agua sola. Y precisamente en el agua es donde ha triunfado y sigue triunfando nuestra siguiente protagonista. Hola, hablamos de María Corvera. Nos hemos ido hasta el Club Escuela Piragüismo de Aranjuez, donde ella entrena habitualmente, porque María fue escogida el año pasado la mejor piragüista española por la Federación Nacional. María hizo un año excepcional, único. Para empezar en el verano consiguió primero dos medallas mundiales y después, apenas 15 días después, en el Europeo de Múnich, tres medallas, dos de ellas de oro. Se le dan bien todas las distancias, los 200, los 5.000, la verdad es que vale para todo. Y ahora está inmersa en el camino hacia los Juegos de París 2024, en esa embarcación, en esa canoa, en ese C2-500 junto a Antía-Jacomé. Acaban de ganar recientemente una medalla de plata en la primera Copa del Mundo que se celebra esta temporada. Ha sido en Hungría y han quedado segundas solo por detrás de las chinas, de las campeonas olímpicas. Así que pinta muy bien esta embarcación. Vamos a conocer un poquito mejor a María. Empecé el piragüismo con siete años, en un campamento de verano. Pues practicaba equitación, escalada, piragüismo. Y bueno, fui con mi hermano mayor y a él le encantó, le apasionó el piragüismo. Entonces, cuando estábamos en casa, ay papá, quiero probar cómo es esto del piragüismo. Y nada, nos apuntaron a los dos en un cursillo también de verano de 15 días. Y desde allí ya también los monitores nos vieron con mucha... Pues con algo, vieron algo que tampoco querían que nos escaparamos de allí. Y desde entonces hemos mantenido este deporte. Ya en las primeras competiciones nacionales, en categoría infantil, pues parecía que despuntaba así un poquito. Y con 16, 17 años, que el equipo nacional me llamó para concentrarme y para un poco más dedicarme a esto del piragüismo. Que era necesario porque a nivel internacional necesitaba tener ese puntito más de días de entrenamiento y de exigencia. A medida que me fui haciendo más mayor, hubo un momento que necesitaba estar en casa. Y no estar en ese equipo de concentración permanente porque de cabecita me pesaba mucho. Y bueno, he vuelto a Aranjuez, donde me cuidan muchísimo. Y estoy muy, muy, muy a gusto. Y bueno, al final también se ven los resultados. No había conseguido algún metal. Y estaba ahí, entre las cinco primeras de España. Pero bueno, hubo un momento ahí en el que mi carrera como kayakista hizo ahí un bache. No supe gestionarlo bien. Tampoco fui... Tuve el momento ese de apoyarme en los profesionales. Y fue un momento bastante, bastante duro en mi carrera deportiva. De hecho, me planté con toda seguridad de dejarlo. Estuve como tres o cuatro meses desconectada de lo que era el piragüismo. Acabé muy, muy saturada. Pero la canoa ha sido la que me ha vuelto a ilusionar, a hacer feliz. Fue sobre todo por... No por presión... Si fue una presión por resultado, porque se venía o se aproximaba lo que era el preolímpico. Y fueron muchos meses de entrenamiento con mis compañeras. La tensión que se vivía el día a día en los entrenamientos. La habitación a la hora de descansar con tu compañera. El desayuno, la comida. Yo entro en el perímetro de lo que es el piragüismo o la piragüera. Y sí, pienso en piragua. Pero en cuanto que ya salgo, desaparece. Entonces, eso era lo que yo necesitaba. Necesitaba una vía de escape, algo diferente. Llegué al punto que lloraba. Porque me preocupaba no estar a la altura de lo que mis compañeras querían rendir en el entrenamiento. Me cuestionaba si yo estaba esforzándome tanto como para satisfacerles a ellas. No era por mí misma. Yo era un robot. Me levantaba. Y entrenaba porque ellas pudieran ver que María estaba esforzándose por el sueño de unos Juegos Olímpicos. Cuando finalmente no me clasifico para el Preolímpico, igualmente quedaba un Mundial, un Europeo, en otras embarcaciones. Y yo estoy tan mal, tan mal, tan mal que le digo a mi seleccionador que no, que yo me voy a mi casa, que necesito descansar, que no puedo. Y él me dice, pero es que no vas a tener becas, es que no te van a llamar para el próximo año concentrarte. Digo, es que me da igual. Digo, necesito, o sea, huir de aquí. Me volqué al completo con las clases y la universidad. Y bueno, ya te digo, poquito a poco luego me fueron rescatando en casa y pudiendo acercarme al río para entrenar, estar con los chicos. Venía por aquí, por la Piragüera, y fueron los propios niños, la gente más joven, la que me hizo recuperar esa ilusión. Verles venir aquí a aprender, como cuando yo empezaba, lo que me gustó mucho, lo que me nacía de dentro, era querer enseñarles todo lo que yo sé. Y eso es lo que me un poco encendió de nuevo esa luz, esa llama interna, que me hizo volver a disfrutar de la piragua. Pero desde la parte de la canoa, que era un nuevo reto. Me levantaba por la mañana queriendo venir aquí a la Piragüera a ver qué podía conseguir o cómo podía mejorar. El kayak y la canoa son disciplinas o modalidades totalmente diferentes. En el kayak vamos sentados, se palea por los dos lados. En cambio en la canoa vas con una rodilla puesta en una estructura, se llama un taco, y la otra pierna adelante, entonces es mucho más inestable. El centro de gravedad se eleva, es más alto, se palea por solo un solo lado y las adaptaciones musculares... Fue bastante complicado, me dolía todo, todo el cuerpo, porque simplemente mantener el equilibrio, el remar solo por un lado, los hombros, la zona lumbar, me tenía que parar en los embarcaderos... Bueno, vengo de Hungría, de la Copa del Mundo, la primera competición internacional de esta temporada. Que teníamos muchas ganas de ver qué resultados conseguíamos, puesto que hemos apostado por el C2 Antía, Jacome y yo, para la clasificación de los Juegos Olímpicos. Y bueno, conseguimos el oro en el C2 200 metros y la plata en el C2 500 metros, que es la distancia olímpica detrás de las chinas campeonas olímpicas. Si seguimos en esta línea, estaríamos clasificadas el barco de España automáticamente para los Juegos Olímpicos y con la plaza, también dos plazas para el C1 200, que es la otra distancia olímpica. Realmente, he estado ahora haciendo cuentas un poquito para ver, un poco contabilizar realmente cuánto hemos entrenado y han sido menos de 20 entrenamientos, entre 15 y 20 entrenamientos, que son muy, muy, muy pocos. Lo organizamos con concentraciones de tres, cuatro días, viene ella para acá o yo me voy para Mallorca. Y ahora, bueno, supongo que en vistas a los Juegos Europeos que tenemos la siguiente competición y el Mundial, lo haremos un poco más, más, o estar más días ella aquí en Aranjuez, más seguido, o yo allí en Mallorca. El objetivo de este verano es clasificar el C2 de 500 metros en los Juegos, bueno, en el Campeonato del Mundo, en el Preolímpico. Hay muchas posibilidades de medalla porque el nivel lo tenemos. El objetivo en París, medalla en el C2 500, tono antiga. Y escuchamos precisamente ahora a María hablando del objetivo de clasificarse en el Mundial que se celebra este verano, que es preolímpico, para los Juegos de París 2024 y ojalá lograrlo en el C2 500 junto a Antía Jacome. ¿Por qué? Porque esa plaza le daría también a las dos plaza individual. María consiguió la plaza para Tokio en 2021, pero después en el selectivo fue Antía quien consiguió ir a esos Juegos. Volvió con una quinta plaza, con un diploma olímpico y ahora el sueño es estar ambas allí y volver con una medalla. ¿Queréis conocer también a Antía? Pues lo vais a hacer a través de nuestro test. Peor las matecamáticas y mejor religión. Sí. No, lo tengo ahora. Anita me llama. Por muchas. Una por empujar a una compañera por las escaleras. Vaya. De Justin Bieber. Con Rihanna. Mi maquillaje. No, mis calcetines. Cuando abras el paracaídas. La casa de papel. Depende de cuál. Creo que supervivientes, sí. No lo sé, Titanic. Los espaguetis quemados. Creo que estoy trabajando. Sí. Sí, el de los Juegos. Y el dorsal también de los Juegos. Tengo otro aquí y otro con mi mejor amiga. Agua. Mi móvil. Y ya. Pontevedra. A los perros. Tengo mucho carácter. En una cajita que tengo en mi habitación. No lo sé, la verdad. Cambiar muchas cosas. Muchas gracias a todos una semana más por habernos acompañado y os esperamos el próximo miércoles, ya sabéis, como todas las semanas, a las 12, en nuestro canal de YouTube y en marca.com, con más mujeres que marcan la diferencia. Gracias por ver el video.